Hola amigos, estamos de vuelta con un nuevo video de Legend of Zelda Majors Mask Pues, a ver Está un poco alto el volumen, espérenme, déjenme bajarle Creo que ya ahí queda A ver, espérenme Ahí está Pues bueno, aquí yo ya tengo un fichero que se llama Eric Z, lo voy a tener que eliminar, a ver Sí, lo voy a borrar ¿Qué hice? Es que, a ver, los controles ya no me acostumbro Pues bien, desde que empecé a hacer la música de Oda al orden de Remix, mi propio Remix Me llamó mucho la atención el juego, pues tenía tiempo que no lo jugaba y anteriormente había traído el gameplay de Zelda Ocarina of Time anteriormente Pero no se preocupen porque también va a venir Y pues bueno, yo creo que con eso basta porque no me deja poner mi nombre completo como el de mi canal Y pues bueno, este, ¿qué más? No sé, las texturas del juego creo que están como que fallando, no sé si se debe por el procesador Pero es que en el laptop sí se veían, este, bien las texturas, no sé, traspasaban o algo No se veían, bueno, no se ven las texturas obviamente del juego, pero, este, pues bueno, había completado ya el juego Yo, eh, si no me acuerdo bien, pues bueno, debo detrás de, por lo menos, este, encontrar las, las tantas piezas de corazón para completar el juego al 100% También teniendo las máscaras también Aunque hay una, hay algunas máscaras que no, eh, no me pueden servir en algunas ocasiones creo En, cuando, cuando llegue ya al final voz de la luna, no creo que me sirven algunas para dársela a los, este, niños Quien sabe como me, me va el juego, pues ahorita lo veo como el 16, pero veo que no se alenta ni nada Ah, de hecho, espérenme, déjeme cerrar el Discord, eh, si se, eh, si se detiene la grabación tendré que juntarla a la otra, junto a la otra Listo, ya quedó, creo que no se detuvo En el emulador dice que tengo 50 FPS Es que no me acuerdo muy bien si, es que, hace años que no jugaba esto, eh, había jugado Legends, eh, Zelda Majora's Mask en la otra computadora Pero en la computadora de mi tío Así que, este, a él le iba muy bien este FPS al parecer, pero yo antes no le entendía muy bien al juego Se ve como que un poco, con, bajones, pero, eh, ya que importa, ya voy a tener que jugarlo ya así de todo modo De hecho, este, creo que ya eso se debe al problema del procesador o de la memoria RAM O es que el emulador de Nintendo ya no sirve No sé si habrá otro emulador para Nintendo 64 O no sé No sé cuántos FPS hay, eh, pero no quiero que sea No sé cuántos FPS hay, eh, pero no quiero que sea No sé si, por ejemplo, igual, búsqueda Ravkarbust Ahí se ve Que mundo se sigue cayendo de Skolyken Skolyken ¿Otra vez? ¿Otra vez? No puedo. Creo que me golpeo a la zona. Es que si veo más que va muy maliado el juego. Aunque no grave tanto, también me irá a la. No sé por qué sucede. Ok. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Al parecer voy a 16 FPS por eso el juego va como que lento, pero quien sabe si el podría arreglar el emulador o no sé, es que la verdad me fascina un poco jugar con bajones de FPS, es que así no se siente la experiencia del juego. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta irnos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!